no y qué onda mi bandera cripto nera bienvenidos a un vídeo más de cripto noticias con un servidor aaron díaz y antes que nada van a ver todo este desmadre es porque estoy arreglando la computadora del puma ese es uno y dos hoy les traigo un vídeo especial bueno o sea además de este cuando acabe voy a hacer otro vídeo acerca de la prohibición según esto la supuesta prohibición hacia banco azteca porque me preguntan los comentarios hoy es cierto que está prohibido en méxico no no está prohibido y está creando mucha confusión y entonces encontré también un artículo muy padre más que nada basa en eso para explicar que no que ni siquiera más banco azteca podría vender bitcoin ni siquiera tiene que ver lo que dijo el este arturo herrera o banjico así que eso va a ser ese vídeo sale después de éste y sin más vamos a ver las notas aunque a unos todo parece que sea en verde como les dije ayer está programada en las caídas y las subidas todo y o sea sólo que yo un día tocó el lema de los 55 rebotó y ya están diciendo mira todo está súper bien ya se calmaron los mercados no o sea literalmente está pasando cada 15 días esa caída se vuelve a recuperar y así no lo estamos llevando y cada vez se hacen más como decirlo más más usuales estas caídas a veces llegan antes de tiempo fuera de eso no en el mundo tradicional en noticias como tal son estas lo que sí quiero enseñarles son unos artículos si podría llamarles y opiniones notas entre los futuros están subiendo el s&p 500 daoyon nasdaq está cayendo ligeramente recuerda que nasdaq representa las tecnológicas el petróleo está subiendo ligeramente el oro está cayendo significa que no hay tanta incertidumbre vamos a ver qué más los bonos de gobierno de 10 años están aumentando su su interés que genera significa que se están vendiendo está habiendo más dólares ya en el mercado y por eso vemos que están subiendo las acciones porque se han pasado primero mucho estos bonos se redujo la el el interés que generan o sea se pusieron a comprarse ahorita que ya se compran demás se están vendiendo y se están pasando a las acciones inclusive hasta al bitcoin por eso vemos que el bitcoin también está subiendo ok algo más algo más interesante lo vamos a pasar a esto que que viene interesante ahorita viene más cara de parte del merc de los europeos no interesante sino notas que hay que destacar creo que nada es que o sea literal las acciones subieron y subieron un buen las acciones de inglaterra y nos dicen que es ahora porque crees que va bien te lo voy a preguntar a ti porque crees que las acciones de inglaterra subirían si no literal nos acaban de decir hace dos días que los mercados estaban colapsando gracias a la variante delta no lo estaban diciendo y ya dicen que se calma los mercados o sea como se le pasa tan rápido el miedo a los inversionistas es algo que de verdad se me hace tan difícil de entender como yahoo finance puede intentar manipular la verdad de este punto y no solo yahoo finance agárrate a todos a todo el grupo de de medios de comunicación voy a decir chayoteros voy a decir vendidos al régimen que intentan manipularlo bueno se subieron porque se van a pedir prestados 22 mil millones de libras esterlinas en inglaterra se van a endeudar todavía más esto esto seguido de que también se están a punto de juntarse hoy el banco central europeo está notando dice que las acciones europeas subieron y los precios de los bonos cayeron en la zona del euro el miércoles ya que los inversores apostaron a que un vuelo anterior a la seguridad provocado por los temores sobre la propagación de la variante delta fue exagerado o sea hace dos días estaba colapsando los mercados tocó el lema de 45 y ya de repente no ya no tenemos miedo si exageramos un poco pero aquí no tiene sentido o sea hace dos semanas se dijeron exactamente lo mismo que se caían por miedo a los contagios y antes de eso hace un mes decían exactamente lo mismo o sea se le han pasado cada dos semanas diciendo que esa es la razón no tiene nada que ver nada dado que se espera que una reunión clave del banco central europeo el jueves nos dije hoy verdad no hoy es mierda por cierto voy a decirlo de una vez hoy es miércoles 21 de julio para que no me vayan a regañar y por cierto ahorita no está funcionando el spotify porque tengo un problema con mi dominio y estoy intentando resolverlos pero como son bien padres en el servicio al cliente te responden como una semana entonces todos los episodios que no haya subido en spotify se van a subir todos va a ser tarde sí pero se van a subir todos así que bueno entonces volviendo al tema aquí nos dice que se va a hacer una reunión el jueves para aquí se espera que se transmita un tono moderado y proporcionen un impulso adicional o sea van a imprimir más dinero esto es lo que está haciendo que se suban las acciones el hecho de que los bancos centrales están diciendo si tenemos que seguir imprimiendo dinero tenemos que seguir endeudándonos lo que estamos viendo en inglaterra nos está diciendo tenemos que seguir endeudándonos en europa nos dicen nos vamos a seguir imprimiendo dinero vamos a seguirnos endeudando el índice de referencia de stocks de las 600 acciones más grandes de la región subió un punto 5 por ciento ante este ante esto que se espera de recuerda que las acciones suben o bajan dependiendo de la creencia de la gente de la mayoría de los inversionistas si la mayoría de los inversionistas cree que el banco central europeo va a ser laxo va a decir a no no hay problema si vamos a continuar la fiesta esto va a terminar pasando aquí la pregunta es el dinero fácil la impresión de dinero realmente crea riqueza realmente estimular la economía voy a leerles una nota más adelante al respecto que se me hizo buenísima bien proviene de la escuela de mises de luz luz con mises es excelente aunque nos dice aquí que el rendimiento de los bonos de 10 años de alemania revirtió las caídas iniciales cotizando más alto en el día a menos punto 4 por ciento ya que hay una sensación de calma más bien ya que una regresas una sensación de calma regresar los mercados europeos en qué mundo vivimos donde literal tú le pagas a o sea es que de verdad me cuesta tanto trabajo porque la gente no entiende que vivimos en una farsa que esto ya se colapsó y la gente sigue bien metidota a ver güey cuando tú inviertes en algo tú esperas un rendimiento por eso se llama inversión tú nunca inviertes en algo en tus cinco sentidos al menos que tengas un buen de súper fácil un cóctel de súper súper facientes súper facientes y te lo ingestes de un solo golpe ahí es donde tal vez tal vez entendería por qué meterías en algo donde estás garantizado de no sólo perder dinero en números nominales sino en a través de la inflación del poder adquisitivo vas a perder dos veces seguidas porque lo harías y lo que aquí no lo quieren ver como que es algo bueno literal está menos punto 4 por ciento esto es europa literal estamos viendo estamos siendo testigos como los países primer munditas que tanto se jactaban de restregarnos en la cara a nosotros los mercados emergentes que éramos pésimos resulta que están fracasando resulta que están están colapsando si nos vamos viene quiero enseñarles esto el dólar subió no sé por qué tengo tanto comenzó el dólar subió el papá el euro cayó contra el dólar eso está ok padre el dólar ya se subió más contra el peso mexicano en las commodities la madera cayó ligeramente algo que también estaba viendo que subió recuerdan como les dije que íbamos a ver variables bien fuertes de que va a haber demasiada volatilidad pues esto de ahí no podemos ver ay mira ya se dan yo esto déjalo cambio aquí papá listo esto también lo podemos ver aquí este es el precio del estaño vean esto o sea es que gracias a esta hiperinflación que se está creando o no hiperinflación es que hay inflación en algunos puntos pero hay deflación en lo general y está bien cañón de responder a todo esto todo se está colapsando al mismo tiempo todo y los parecidos tenemos mucha volatilidad entonces parece que hay deflación por sabemos que el precio del dólar sube el precio del dólar sube contra otras monedas pero porque todo está cayendo entonces el precio del estaño vean este pico donde tenemos este pico de inflación porque esto es inflación lo vimos exactamente igual en el 2011 vimos un pico en el 2008 se cayó ya que se cae si entramos en recesión y luego empezó la impresión de dinero y subió disparadamente estamos en el mismo punto otra vez se están creando bolsas de burbujas en distintos sectores y es lo que estamos viendo actualmente explotan caen tengo y pregunto si los si los sectores bancarios y la gafi va a salir a prohibir el team o el estaño ya que es muy volátil a todo lo que no se han estado diciendo de que como cripto es muy volátil tenemos que prohibirlo y bla 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 y proteger al consumidor que es demasiado un bobo no sé si van a hacer eso obviamente que no pero es una forma de burlarnos ante lo estúpido que son pero lo que les quiero enseñar es que aquí abajo hay una tablita quiero analizarla rápidamente y dije bueno qué países veo que sea justo y si ya sé lo que voy a hacer es me voy a fijar en lo en mis espectadores las personas que me vieron en el vídeo de donde decía que todo se colapsaba bolsas acciones creo que este es el vídeo de antier de lunes y dije bueno vamos a ver primero que nada méxico está en primer lugar méxico donde estamos aquí está méxico no lo puedo señalar si lo puedo señalar si lo puedo señalar aunque perfecto entonces viendo a méxico déjalo algo para acá nos dice que méxico está en su gdp en el lugar número 1076 no eso no tiene sentido no no tiene sentido más bien hacer millones de dólares y mil millones de dólares ok el producto bruto comparado año con año estamos en un retroceso de menos 3.6 por ciento así wey eso es pésimo de decir si relativamente porque si lo comparamos con tres dos sonidos más y no manches todos no está punto 40 por ciento pero todos se han dudado un buen empresa un buen de dinero méxico no es una gran diferencia aunque viendo él el producto bruto de trimestre con trimestre o cuatro meses con cuatro meses está creciendo fin a punto 8 por ciento la tasa de interés esto es bien importante méxico está el 4.25 por ciento mientras que tenemos a si nos fijamos en lo primer mundista en los que se jactan de ser de sangre azul estados unidos 0.25 europa 0 japón menos punto 10 alemania 0 de hecho estamos abajo menos punto 4 sí en méxico literal todavía puedes invertir en tu país y sacar dinero la tasa de inflación está al 5.88 por ciento está alta porque la tenemos y porque no está pasando eeuu en eeuu está al 5.4 por ciento no hay para dónde correr la lo que me sorprendió y de hecho lo estoy comparando ya con eeuu entonces me voy a brincar a eeuu en la siguiente es que la tasa de desempleo literal la tenemos más baja que en eeuu la tasa de desempleo tenemos al 4 por ciento y en eeuu está al 6 sabemos que eeuu no quiere trabajar el déficit en méxico tenemos un déficit del menos 4.6 por ciento mientras que eeuu está al menos 15 por ciento si tomamos en cuenta la la deuda contra el producto bruto está al 45.50 por ciento mientras que eeuu está al 107 y vean a japón esto es una reverenda mamada está al 266.2 por ciento o sea japón está pero hundidísimo es casi cuatro veces más lo que produce literal viéndolo así imagínate que tú produzcas 25 pesos y por cada 25 pesos que produzcas debes 100 pesos tienes tienes que tan mal está japón el japón está horrible está colapsada está en el hoyo que otro que bueno y aquí de nuevo todos los países primeros y está súper endeudados a la persona aquí salió había salido lo que había un economista de derecha siendo al la deuda general riqueza sigue en donde vato pendejo perdónenme 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 ya no lo digo ya no lo digo lo que terminando y aquí en méxico tenemos una puntuación 2.4 por 2.4 positivo eso es bueno si es bueno el buenísimo no pero es bueno significa que tenemos más exportaciones que importación o sea hay distintos puntos como lo están calculando ellos no es la gran cosa pero está bien sería que está bien vean eeuu lo ponen a menos 3.10 actualmente está haciendo que méxico es más competitivo más rentable que eeuu por ejemplo inclusive que china estamos muy a la par de europa incluso me sorprende que europa lo pongan a 3 viendo todo esto bueno es que están diciendo que la inflación está el 1.9 nada así se pasa en delante ok vamos a ver otro país vamos a ver otro país ya vimos eeuu vamos a ver españa españa está aquí en el producto bruto que hay un menos 4.2 por ciento el producto bruto de de cuatrimestre a cuatrimestre cayó un menos 4 por ciento menos punto 4 por ciento está mal españa está en una recesión en la tasa de interés está al cero no estás ganando nada por invertir en tu país la tasa de inflación según ellos están 2.7 por ciento si hay gente de españa aquí comentenme si es cierto si han visto que la inflación está más o menos en eso la tasa de empleo está horrible está el 16 por ciento tienen un déficit del menos 11 por ciento y tienen una deuda del 120 por ciento con relación a su producto bruto qué significa esto si tú ganas 10 pesos significa que tienes una deuda bueno 10 euros significa que por cada 10 euros que tú generes tienes que pagar 12 tiene sentido no estás en default sí totalmente o sea imagínate esto ganas 10 euros a la hora pero cada hora que trabajas y ganas 10 euros tienes que pagar 12 cuando vas a salir del hoyo nunca colombia vamos a ver colombia bueno la puntuación de españa es punto 7 donde está colombia así que está colombia colombia aquí está lo que dice que tiene un crecimiento anual del 1.10 por ciento entonces bueno está buenísimo o sea el producto bruto va creciendo vamos a ver dice que el crecimiento del producto bruto del 4 meses con 4 meses está al 2.9 por ciento esto vas a creer y está súper bien no está bien no está bien no está bien no está bien dónde está aquí está está al su tasa de interés sus bonos están al 1.35 está abajo su inflación está al 3.63 por ciento que es esto aquí su tasa de desempleo está al 15 aquí está 15.6 por ciento a qué sé qué es esta otra su déficit déficit de nuevo aquí está menos 7.8 por ciento y este otra edad de allá ya es que no salen los columnas esta otra es la deuda contra su producto bruto la cual se encuentra en el 62.8 por ciento no está mal no está mal ahorita en términos prácticos la deuda pública con su producto bruto tiene una puntuación de menos 3.4 por ciento bueno no por ciento 3.4 o sea no es tan rentable de hecho está igual que eeuu no no sea pero un poquito pero que eeuu en cuestiones de rentabilidad vamos a ver a otro argentina de nuevo esto no es para hacer comparaciones feas argentina aquí está simplemente porque es una casa un caso de estudio simplemente ver cómo van los países recuerda que hay países aquí muy neoliberales hay unos que no son tanto y bla bla entonces argentina su producto bruto según esto está creciendo del 2.5 por ciento hay que siempre quitarles a algo rápido hay que siempre quitarles la inflación a su crecimiento nos da un crecimiento real y también quiten la deuda que tanto se ha estado endeudando porcentualmente aquí no nos dice cuánto se ha endeudado porcentualmente si no lo diera obviamente veríamos que cambia muchísimo la historia argentina el crecimiento está al 2.5 por ciento está el crecimiento de cuatrimestre cuatrimestre está el 2.6 por ciento va creciendo va saliendo no dice que la tasa de interés está al 38 por ciento es altísima o sea tanto es bueno para el que quiere invertir o sea si tú quieres comprar un bono en la argentina es altísima pero tiene un costo porque porque las personas que quieran sacar un precio les va a costar un huevo poder sacar un precio y esto también tiene que ver mucho con la inflación están casi siempre van de la mano la inflación está altísima también está al 50.2 por ciento la inflación argentina fíjense aquí son los dos países con números en rojos en inflación y es argentina y venezuela por ejemplo venezuela está al 58.67 por ciento su tasa de inversión o de banco interbancaria argentina está el 38 pero es porque está muy alta su inflación papá papá ok qué más es este que era este la tasa de desempleo está el 10.20 por ciento el déficit están los 8 puntos menos 8.50 o sea hay un déficit y la deuda volviendo al tema por cada 100 pesos que tú haces en argentina ya debes 102 pesos tiene forma de pagarlo no 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 o sea aunque tú digas bueno o sea no va a comer una semana de todas formas ya no lo hiciste porque ya pasó ya pasó del punto donde podías pagarlo su puntuación es de 1 en rentabilidad o competitividad así que bueno esas son las todos los países que aparecen aquí por eso sólo voy a enseñar de estos países que aparecen aquí no voy a enseñar más para no alargar tanto el vídeo si lo quieres ver está en trading economics y tú puedes jugar con los números y puedes verlo también vamos a la siguiente y es que estamos viendo todo esto de la inflación estamos viendo como como para hacer que crezcan o para hacer que parecen que crecen las economías tienen que imprimir dinero tienen que adquirir deuda por eso inglaterra ahorita va a adquirir 22 mil millones de dólares para intentar hacer que parecía que la economía está creciendo esto lo ponen y va a aumentar el número del producto bruto va a parecer que está creciendo cuando en la práctica no es así y esta nota nos habla precisamente de lo que podemos seguir lo que puede seguir lo que podemos ver que va a continuar se llama intentará la fed controlar los precios para arreglar la inflación de precios a medida que comenzó a expandir rápidamente la oferta monetaria a principios del 2020 la fed aseguró con confianza al público que no habría un aumento inesperado o serio de la inflación ya se les subió un buen entonces la pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que el descontento popular por el aumento del consumidor haga que los que se encargan los autoridades que se encargan de dictar la política monetaria tengan que hacer algo esa es una de las cosas que yo ya había predicho en ese canal que se iban a venir un buen de protestas que íbamos a ver esto en casi todo el planeta protestas y protestas y protestas ¿por qué? porque los precios de las comidas se suben de las energías se suben de la gasolina se sube y nuestro poder adquisitivo se baja entonces por eso mismo iban a intentar ampliar los bloqueos el quédate en casa aquí en México no aquí en México la verdad es que si usamos demasiadas libertades y antes de que digan es que dice eso porque es chairo ahorita vamos a ver algo que les quiero enseñar el chiste es de que los países van a empezar a vivir esto van a empezar a vivir esto y como podemos ver vean esto ya solamente buscan la palabra protest en Google en noticias últimas 24 horas ya tenemos aquí que hay protestas en Canadá hay protestas en Colombia hay protestas en Inglaterra hay protestas en Rusia hay protestas en Los Ángeles hay protestas en... no... en Irán en Manassas no sé dónde se llama Manassas en India en India aquí de nuevo vamos a ver más vamos a ver hasta la página 3 del Jir Hantar me imagino que es India Estados Unidos Cuba este no sé Maori no sé dónde sea Nueva Zelanda Nueva Zelanda vamos a ver dónde más Cajastán de hecho en Inglaterra en el día de la independencia les metieron una olpiza a los que hicieron unas protestas la policía obviamente East Bengal no sé dónde esté no no sé dónde esté entonces esto es a lo que voy ya estamos viendo la siguiente etapa de este colapso desde aquí de nuevo se les dijo que iba a pasar que íbamos a empezar a ver cómo subían las protestas de tono en todo el mundo y esto ojo no lo vas a ver en las noticias no vas a ver que lo están reportando pero estamos viendo cómo el planeta se está incendiando en protestas alrededor del mundo gracias a la inflación causada por la impresión estúpida de dinero si la inflación persiste o se acelera los controles de precio pueden presentarse como una necesidad temporal como se hizo en 1971 bajo Nixon si el pronóstico de la Fed resultara incorrecto una vez más y por un margen igualmente enorme la presión sobre la administración de Biden desde la izquierda se intensificaría ya apoyó la congelación de alquileres ya sabemos que las rentas ahorita no se tienen que pagar lo siguiente fueron los pagos directos sabemos que ahorita Estados Unidos mandaba cheques a los residentes un estímulo fiscal masivo todo eso de los impuestos reducir los impuestos si tienes niño te reducimos impuestos y casi duplicar el salario mínimo federal no lo están haciendo lo quieren hacer subirlo a 15 dólares pero en la práctica lo están inclusive cuatriplicando porque los empleadores los empleados ya no quieren trabajar por un mínimo entonces tienen que subirlo a 20 o 25 dólares la hora para convencer a la gente de irse a trabajar esto obviamente va a hacer que suban los precios y Estados Unidos ha hecho todo esto ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos? si no hubieran impreso dinero y congelado las rentas o darle dinero a la gente y hubiera habido protestas protestas masivas en Estados Unidos y es necesario que no las haya entonces lo siguiente vas a intentar controlar los precios porque si no vamos a ver todavía más protestas y los medios de comunicación ya no van a poder esconderlas no las están anunciando o sea simplemente viendo esto no se ve ninguna no se ve CNN aquí o sea si hay uno que otro medio medio conocido no veo Fox News y estoy viendo las noticias de las últimas 24 horas no veo a que otros les gusta The Guardian New York Post Washington Post ninguno de ellos lo está hablando pero está habiendo protestas en todo el mundo ahorita aquí quiero terminar de hablarles algún día las cosas van a mejorar algún día el futuro nos enseña que tenemos un futuro brillante lleno de alegría, esperanza y amor no, no bajo el sistema fiduciario lamentablemente esto no es así y no quiero sonar como ah es que eres un maldito evangelista de cripto no, no es eso es simplemente siendo realistas les voy a leer un poquito esta nota la resumí lo más que pude está enorme y se lo reduje muchísimo nos dice las economías de dinero fiduciario se basan en mentiras las monedas fiduciarias son producidas por los bancos centrales y la expansión crediticia de los bancos comerciales de hecho los bancos centrales en convivencia con los bancos comerciales aumentan la oferta monetaria dependiente perdón pendiente otorgando préstamos a empresas hogares privados y entidades gubernamentales equivale a la creación de dinero de la nada o en cierto modo a la falsificación de dinero o sea cuando vas y piensas un crédito y te dan dinero de la nada que no existía la emisión de nuevas monedas fiduciarias ponen en marcha un boom una ilusión de prosperidad el consumo la inversión se expande la economía disfruta de mayores ganancias corporativas aumentó el empleo aumentó aumento de las acciones precios de la vivienda es lo que estamos viendo en Estados Unidos que pasó un boom que todo el mundo tiene dinero todo el mundo quiere ir a gastar todo el mundo está de fiesta todo el mundo consume va a restaurantes compra comida compra ropa viaja miren las casas cómo están subiendo miren las acciones en máximos históricos tarde o temprano el boom debe convertirse en quiebra ¿por qué? bueno la emisión basada en crédito de nuevos fondos fiduciarios distorsiona las tasas de interés del mercado disminuye artificialmente la tasa de interés del mercado por debajo de su nivel natural lo que hace que disminuyan los ahorros aumente el consumo y además que genere inversiones adicionales nada de lo cual hubiera sucedido de esa manera si no hubiera sido por la inyección basada en el crédito de nuevo dinero fiduciario en el sistema económico y financiero el auge trae consigo excesivo y malas inversiones la economía vive más allá de sus posibilidades lo que hemos hablado las empresas piensan que pueden ser rentables no lo son terminan fracasando terminan quebrando en algún momento el auge se derrumba cualquiera que sea el desencadenante los bancos endurecen sus normas crediticias por eso es que le digo la FED no va a subir las tasas los prestarios incumplen sus deudas este es un problema ya en China las empresas incurren en pérdidas este es un problema de Estados Unidos una crisis geopolítica que hace que la gente entre en pánico no sé una guerra entre China Rusia y Estados Unidos con Inglaterra que hemos estado viendo como se está acercando cada vez más para evitar que el sistema de moneda fiduciaria colapse en tal situación los bancos centrales reducen aún más las tasas de interés inyectan nuevo crédito y dinero en el sistema financiero el truco funciona la mayoría de las veces y el busto y el busto y el busto que se despliega se convierte en otro boom sin embargo esto tiene un precio la gran mayoría de la gente sufrirá una inflación de precios de los bienes aún mayor por eso es que vemos que la pobreza en todo el planeta aumentó en el último año por la impresión de dinero mientras que los más ricos se hicieron todavía más ricos se aumentó la desigualdad gracias al sistema fiduciario aumentar la cantidad de dinero fiduciario crea ganadores y perdedores no es un juego de ganar-ganar los primeros receptores del dinero se benefician a expensas de los receptores tardíos esto es una estafa ponzi en última instancia la política de inflar la oferta monetaria es una estrategia para socavar el mercado libre por sus efectos negativos precios más altos de los alimentos la energía y la vivienda menor crecimiento económico la caída en el nivel de vida de la mayoría de la gente muy probablemente errónea o perfidamente se culpe al capitalismo esto a su vez permitirá al estado destruir aún más lo poco que queda del sistema de libre mercado a través de impuestos regulaciones etc lo que hemos estado viendo quieren regular todavía más el sistema financiero quieren saber quién eres tú cuando vas a utilizar una criptomoneda quieren prohibirte que puedas utilizar criptomonedas estables quieren prohibir que puedas utilizar bitcoin que puedas utilizar el cripto yuan todo esto lo están haciendo para socavarte y al mismo tiempo te suben los impuestos lo vimos en España con sus nuevas reglas las reglas estas ¿cómo se llaman? las de los impuestos de que se mueve más de mil dólares Gaffey estaba diciendo exactamente lo mismo estamos viendo esto ¿cómo se está destruyendo? el capitalismo real y cada vez estas son las tasas de interés de la FED de nuevo esta está sacada de la página de la FED quiero enseñarles esto se acaban las tasas no las tasas de interés se acaba el sistema patrón oro en 1971 de ahí subimos solo dos subidas en las tasas de interés y fue cuando tuvieron que subir las tasas de interés porque la inflexión se disparó de golpe después de subirlas jamás han vuelto a subir jamás ve esto es una escalonada hacia abajo entonces cada vez cada vez que bajan las tasas se crea un boom económico y todos somos muy felices porque la economía va creciendo porque como dijo el imbécil del economista este de derecha que es que el endeudamiento crea riqueza esto pasaba y todo el mundo todos felices y todos los negocios salían y había menos desempleo porque más personas se ponían un negocio pensando que eran rentables esto era cuando se bajaban las tasas de interés y luego cuando se daban cuenta que empezaba a crear inflación tenían que subir las tasas de interés y se le pasaron así hasta que las iban bajando lentamente porque de nuevo se empezaba a colapsar la economía y tienen que bajarlas aún más de como estaban antes para incentivar la economía y luego dicen ah es que la inflación de nuevo se está levantando hay que subir las tasas de interés oye pero ya es que estamos en una burbuja ya la gente no hay dinero se está creando deflexión hay que bajar las tasas de interés para promover de nuevo un crecimiento económico y estamos aquí y estamos en las tasas de interés bajas van a intentar la subir tal vez no va a funcionar no porque sabemos ya el camino ya sabemos la historia van a volverlas a bajar para crear un boom y todos celebrar de nuevo y está funcionando a la perfección vamos a hacer lo siguiente ya eso fue tradicional vamos a crypto tras la campaña en redes sociales 720 sushi revela trident que cambia eso no voy a hablar de sushi swap ya la fe todo eso y ya sushi swap bienvenidos es que sushi swap ahorita se está viviendo viviendo si una conferencia de ethereum en París de hecho entonces salieron los equipos de sushi swap a decir que van a sacar un nuevo actualización programa llamado tridente el cual va a incluir pools de productos constantes similares actuales sushi swap pools híbridos similares a corp que permiten el intercambio eficiente de activos similares como la stablecoin pools de liquidez concentradas similares a la funcionalidad que ofrece uniswap versión 3 y pools ponderados similares a los disponibles de balancer o sea sushi swap va a agarrarse a un buen de características que tienen competidores y los va a unir en uno solo en un programa que se llama tridente si te gusta uniswap si tú estás en uniswap si lo utilizas tiene más herramientas para hacer más money más dinero así que bueno es más que nada algo informativo la siguiente es como decirlo es una nota super popular no en el sentido de que era buena sino que es mala y que obviamente se la pasaron repitiendo pero vean quien la repetía bloomberg the irish times reuters cnet the guardian asumetek pcgamer criptopotero la primera esta es la primera que vemos que es de cripto twittown finance magnates magnates no? no sé diciendo europa prohíbe o beta la anonimidad en bitcoin ese es el título de la nota tú lo lees y dices wey que es paso europa va a banear bitcoin que va a hacer porque dice el precio de bitcoin cae mientras europa jura que va a hacer que las criptomonedas sean rastreables verdad que es una nota bien cañona o sea el título el título y quien lo reporta puros medios vendidos no hay ninguno solo de criptomonedas o sea específico del nicho de las criptomonedas es puro medio vendido vendido a quien o bueno no vendido servil servil a las élites vamos a ver que dice esta propuesta que va a afectar como va a afectar y si es que va a afectar porque todavía ni siquiera es ley y ya están diciendo wey europa lo acaba de prohibir ya no va a haber anonimidad las criptomonedas van a ser completamente rastreables la comisión europea ha presentado una nueva propuesta que requeriría que los proveedores de servicios de criptomonedas recoplen información adicional contra el lavado de dinero o AML de los usuarios que utilizan criptomonedas para transferencias de dinero el propósito declarado de esta propuesta es evitar una mayor propagación de la actividad de blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea según es que quiero resumirlos se les va a pedir que cuando una transferencia a ver dice según esta propuesta los proveedores de servicios que realizan transferencias deben tener el nombre del originador no se que me pasa hoy en el español de la transferencia el nuevo el número de la cuenta donde existe la cuenta y se utiliza para procesar la transacción la dirección del originador el número de documento personal oficial el número de identificación del cliente o la fecha y el lugar del nacimiento donde serían requeridos bajo la propuesta el proveedor de criptoactivos del beneficiario también necesitaría procedimientos para detectarse la información del originador carajo de las transferencias está incluida o falta esto solamente se va a ser requerido cuando se haga una transacción que supere los mil euros mil euros en caso de que los en caso en los que hay una serie de pagos que supere los mil euros pero no parezca estar conectados el proveedor de servicios de pagos no necesitaría verificar la información a menos que efectúe el pago de fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo o tiene motivos razonables para sospechar de blanqueo de capital o financiamiento del miedismo ok entonces te está diciendo lo que están creando una es una propuesta de ley no es una ley no es que la unión europea ya pasó esto ya valió caca todo no es una propuesta de ley entonces deberían aquí corregir los títulos es una propuesta de ley todavía no ha pasado nada primero que nada segundo les dije yo se viene un bitcoin limpio lo que van a hacer es que solo lo puedas enviar a tus cuentas de banco quieres enviarlo a Estados Unidos no hay ningún problema quieres enviarlo a Italia no hay ningún problema solo a Corea del Sur solo a bancos que ya hayan registrado a quien lo envías segundo como pueden como podrían forzar esto van a tener que hacer que los exchanges entre exchanges vayan a tener que crear una capa 2 de bitcoin o de criptomonedas en general para poder hacer las transferencias ¿entiendes? ¿por qué? porque tú no puedes poner toda esta información en bitcoin o en ethereum o en like al menos de que lo hicieras público al menos de que lo escribas en la base de datos no en la base de datos pero si en el ledger en la transacción que lo firmes con esta información lo cual sería más costoso para el exchange una dos literalmente deberías a todo el mundo quién eres cuándo naciste dónde vives etc no lo pueden hacer entonces tendría que hacer una capa 2 para que solamente ese bitcoin circulara entre ellos o sea uno donde ellos finjan o tal vez al final del día o una semana se cierran las transacciones se hace un conteo de balance y se equilibran los libros como se dice en contabilidad ese es el bitcoin limpio del que yo les he estado hablando desde principios del año desde antes que llegara Joe Biden a la presidencia que se venía eso ¿y por qué se viene eso? ¿cómo sabías? ¿cómo eres tan genio? para esto yo siempre era el loquito ya latino algunas cosas no mames ese güey es un genio no mames no sigo siendo el mismo loquito de siempre pero porque leí que era de lo que el agafi quería hacer así es sencillo porque es una recomendación del agafi cuando es una recomendación amistosa amigable voluntaria del agafi sabemos que a huevo lo tienes que hacer entonces si el agafi es la que le dice a todos los países que es lo que tiene que hacer ¿qué creen que va a pasar? todos los países a huevo lo van a tener que ser ahora una vez que se ponga esta propuesta si es que la hacen ley muchos están diciendo es que con esto es básicamente una prohibición a las criptomonedas anónimas a las carteras de las criptomonedas anónimas o sea tengo mi celular una cartera de Litecoin llamada Lite Wallet si yo aquí no la puedo usar pues en teoría si la puedes usar siempre y cuando digas que esa también es tu cuenta esa es mi cuenta esta es mi dirección aquí hay que ver si te van a permitir sacarlo una cuenta que tú digas es mía porque una vez que la saques ya está sucio de nuevo y ya enviarlo donde se te antoje y luego con Litecoin que va a tener Mimble Wimble o sea transacciones anónimas el Appellation todos estos del agafi ¿tiene un futuro sombrío? si ¿van a intentarlo controlar todo a través de lo digital? si la herramienta para defendernos va a ser también digital también a través del adescripto van a intentarte saber todo de ti van a intentar saber controlarte a través de CBDC van a empezar a censurar el internet también va a haber resistencias también pero es bien importante que sepas que es lo que va a pasar para que sepas cómo actuar cuando vaya a pasar este es el futuro esto es el Cyber Polygon este es el gran reseteo bienvenido al futuro pensaste que íbamos a tener carros voladores no vamos a tener control gubernamental más fuerte todas las propuestas tienen como objetivo mejorar el ratio de transacciones sospechosas y de tener actividades delictivas previamente señaladas según ellos sin embargo aún podría pasar hasta dos años antes de que esas propuestas regulatorias se conviertan efectivamente en ley dos años y ya están diciendo que es ley ¿verdad que no tiene sentido? no no tiene sentido por eso es bien importante entenderlo leer el cuerpo de la noticia antes de solo leer el título y que salió en Forbes y que dices wey no mames van a prohibir a las Bitcoin no aguanta tranquilo y realmente lo que va a hacer lo que quieren hacer es que no haya competencia para sus CBDCs así de sencillo no quieren competencia van a quererla matar van a querer matar a Bitcoin van a quererte imponer más impuestos sobre Bitcoin porque quieren que no estés motivado a meterte a Bitcoin un estudio sugiere que una CBDC canadiense podría promover la innovación digital en el país y es que nos dice que el Banco de Canadá sugirió que una CBDC podría aportar una serie de innovaciones como la eliminación de comisiones por transacciones de las tarjetas de débito o crédito mira que interesante imagínate que ya existía alguna forma actualmente de una red descentralizada que ya funcione y es exactamente lo mismo lo bueno es que no existe esa red no existe esa forma entonces que bueno que tenemos a los bancos centrales siempre viendo por nuestro bien espacio aquí debería ponerle ese como un letrito espacio pagado por el Banco Central de Canadá o por la Gave el documento expone dos situaciones que podrían llevar al banco a emitir una CBDC en el futuro eso es en Canadá y esto es bien importante porque nos van a nos están diciendo aquí cómo es que nos van a querer imponer las CBDCs porque no importa que sea el Banco de Canadá recuerda que los bancos no tienen nación los bancos centrales no tienen nación siguen a un mismo poder una de las formas sería que los ciudadanos dejaran de utilizar ampliamente el efectivo en el país por razones que no especifican porque no especifican alguna razón sería por ejemplo que hagan inválido el efectivo sería una razón otra que el ciudadano común y corriente dejar de utilizar efectivo de forma voluntaria podría ser otra razón podría ser que esa sea la razón primera o sea te van a hacer descuentos con una CBDC y ya dices ah deja de utilizar efectivo y los que no hagan el cambio bueno por la fuerza del modo podrían decirnos que los papelitos tienen mucho virus del recién íbolo también podría ser entonces nos van a quitar nos están diciendo que nos van a quitar me están llamando dame un segundito ok ya disculpen es que llegó el señor de los jugos entonces bueno ya iba la primera razón es que se deje de utilizar el efectivo esto lo pueden hacer ellos pueden obligar este escenario que suceda ese es el punto que yo quería llegar la segunda razón es que se adoptara masivamente una moneda digital pública o privada o sea tienen miedo dicen escenario 2 el bitcoin se adopta de manera masiva o el cripto yuan o el cripto dólar o el cripto euro o el cripto tu mamá la que quieras la moneda que se te antoje la idea es de que realmente el escenario que ellos pueden controlar que sería proactivo sería el escenario 1 el escenario 2 sería reactivo reaccionarían ante este escenario y si tienen que reaccionar ante este escenario ya va a ser demasiado tarde entonces por eso si yo tengo que apostar a uno de estos dos escenarios va a ser el escenario 1 porque ellos no son reaccionarios bueno así es el punto si bitcoin ya le ya vale 30 mil dólares por algo los participantes no veían ninguna de las dos situaciones como un resultado probable en un futuro sergano a huevo que si a huevo que si o son tontos o son mentirosos pero señalaron que el interés por la regulación y la adopción de stablecoins había aumentado en el país en los últimos meses como en todo el mundo gracias a lo que dijo Gaffey así de sencillo no tenemos que ir tan lejos siguiente la mayoría de los inversores institucionales están dispuestos a comprar activos digitales según un estudio y es que Fidelity Digital Assets hizo un estudio donde se encuestaron a 1100 inversores institucionales y se descubrió que el 70% de los participantes espera invertir en activos digitales en los próximos 5 años y 9 de cada 10 están interesados en invertir prevén que los portafolios de sus empresas o de sus clientes añadirán activos digitales dentro del mismo periodo de tiempo básicamente 9 de cada 10 o sea la mayoría van a meterle cripto solo hay un despistado que no sabe que es Bitcoin que Bitcoin no sé que sea no sé cómo se come si soy una persona que no le entendió ni qué carajo están hablando pero 9 de cada 10 se van a meter por eso cuando te digan es que las instituciones no están interesadas no mames saben muy bien qué pedo saben muy bien para dónde va este asunto y esto lo podemos ver con noticias como esta miren les voy a ser honesto y se les voy a decir de una vez cuando tú lees este título vas a decir no seas mamón dice Rothschild Investment Corp ha aumentado su exposición a Bitcoin en un 300% desde abril o sea compró cuatro veces más el Bitcoin que tenía ¿verdad que suena bien canijo todo eso? ¿a poco no? Rothschild Investment Corp ha aumentado su exposición a Bitcoin y a Ethereum a través de Grayscale a pesar del actual retroceso del mercado de criptomonedas no dice que cuadriplicó su exposición y cuando digo no te deje tampoco llevar por los títulos o sea sean buenos armarlos hay que ser honestos literal tienen 3.4 millones de dólares en Bitcoin en Ethereum no veo dónde irse no sé si tienen Litecoin no sé si tienen Zcash o alguna de las tantas otras pero dentro de lo que cabe no tienen tanto lo que sí es importante y por qué es importante Rothschild porque es una de las familias hay 13 familias de las más ricas de todo el planeta ya agregaría también yo a Bill Gates y a Bezos ahí que son las que se supone controlan lo que pasa en el planeta controlan los eventos financieros y Rothschild es uno de estos y abiertamente están comprando Bitcoin de manera abierta no lo escondo ya están adentro de Bitcoin quizás es poquito pero ya están adentro de Bitcoin quizás ellos están comprando por fuera y solo compran ahí para que se vea que tienen Bitcoin eso puede ser una posibilidad para mandar la señal o sea ellos no les interesa realmente que se vea ahí al momento esto puede ser ojo estoy especulando y es conspiración si ellos compran afuera y compran más y compran muchísimos no se lo tienen que enseñar la gente pero el hecho de que están comprando así y que cuatrupliquen su exposición a Bitcoin puede estar mandando la señal a alguien que lo esté escuchando que esté viendo qué están haciendo para saber qué hacer como las otras familias si ellos están diciendo compro por cuatro lo que tengo en Bitcoin en algo público que realmente es muy poquito para lo que deberían de tener es porque le están diciendo güey métete a este mercado va a estar muy cabrón digo de nuevo esto es simplemente especulación mía puede que estoy fumando o puede que el juguito ya me hizo daño me estoy intoxicando y nadie lo sabe pero pienso mal porque se me hace ilógico que ellos siendo las familias más ricas del mundo tengan cuatro millones es más impactante saber que multiplicaron por cuatro sus tenencias y esto impacta manda una señal manda un mensaje el problema es quién es el receptor de ese mensaje no sé pero otros que también están comprando es ARK Investment y compraron 8.8 millones de dólares en Bitcoin 8.8 o el .5% de sus inversiones están comprando mientras todo el mundo está asustado porque el Bitcoin está cayendo las instituciones como te estoy enseñando están comprando por eso dicen que van a comprar en el futuro en los siguientes 5 años no yo creo que va a ser en los siguientes meses porque si se cae el precio del Bitcoin es que ya saben a dónde vamos saben que la destrucción del dólar es inminente y que estamos viendo esa transición monetaria que está pasando si o si te guste o no te guste entonces estás adentro del tren o estás afuera del tren pero no importa el tren va a avanzar contigo o sin ti siguiente esto se las traigo más que nada como un recordatorio a ver resumida rápidamente la SEC se fue contra una estafa piramidal llamada Profit Connect Wealth Services donde al menos el 90% de los ingresos derivados provenían de la inversión de nuevas víctimas a.k.a. una pirámide ponzi y lo digo porque en la conferencia que vimos el sábado Puma y yo hubo un señor obviamente ni siquiera diría su nombre ni nada que o sea siempre preguntamos ¿alguien usted ha escuchado acerca de Bitcoin y ese señor fue el único que dijo si yo ya he comprado Bitcoin y le dije ah órale ok que bien si es que lo compré para invertir en una empresa que da el 10% mensual y ¿cómo? si es que me pidieron que le diera Bitcoin solamente con escuchar eso sé que es una estafa porque una empresa real no te pediría que compres un activo que es no lo puede no mira por ejemplo si tú en tu banco tú inviertes en un lado y eso es una transferencia de banco podrías hacerle pedo podrías decir ¿sabes qué? invertí en esta empresa aquí está la transferencia esta es una prueba pero cuando está en Bitcoin cuando el gobierno mexicano cuando las regulaciones dictan que el Bitcoin no vale nada y tú compras Bitcoin para dárselo a una empresa eso es que legalmente le está dando cero te van a estafar al señor no se lo pudimos decir ahí en el acto porque pues obviamente es un poco fuerte decirle oye güey ¿sabes qué? te están estafando eso es mentira pero se los digo como una anécdota dicen que experiencia en cabeza ajena vale por dos para que ustedes aprendan todas estas empresas que te dicen porque dicen siempre son muy innovadoras tienen Cloud Mining tienen todo esto no es probable que sean estafas ok siguiente la manifestación en contra de la ley del Bitcoin no recibe respaldo en El Salvador y es que por más estúpido que pueda parecer un grupo como de siete personas se va a manifestar en El Salvador en contra de la ley Bitcoin dice ayer 20 de julio un grupo de salvadoreños compuestos principalmente por miembros de diferentes sindicatos y asociaciones de estudiantes universitarios en contra de eso dije no güey de eso los güey los mandaron pretendiendo aglutinar un mensaje contra la ley Bitcoin promovida por el gobierno de Nayib Bukele imagínate es un estudiante y eres un milenio lo es más probable tu futuro te lo robaron te lo robaron las generaciones pasadas no tienes poder adquisitivo no vas a poderte comprar una casa es muy probable que un carro te va a costar lo que antes les costaba comprar una casa entonces vete despidiendo de tener una calidad de vida y la única la única herramienta que tienes para recuperar esa calidad de vida robada es Bitcoin te manifiestas en contra obviamente por eso hay como siete personas aquí la manifestación obtuvo un respaldo casi nulo reuniendo a un grupo muy reducido de manifestantes el grupo busca la derogación de la ley Bitcoin y para ello escenificó la entrega de la solitud de la iniciativa a las diputadas opositoras Anabel Belloso Idina Argueta del Frente Farabundo Marti para Liberación Nacional FMLN ok para que sean discutidas por los parlamentos del congreso de amplia mayoría oficialista o sea no van a hacer nada pero tomaron la foto para hacer como que para fingir de nuevo el chiste era fingir y aquí lo alcanzaron a ver entonces bueno aquí lo que ellos dicen es que wey en caso de que las personas ganemos el salario mínimo un aumento puede tener 300 pero el día siguiente pueden ser convertidos en 50 dólares no si de verdad si te da miedo Bitcoin tenlo en dólares apuesta por el dólar hazle long a los dólares seguro que seguro que las gráficas que se ven del dólar son falsas o sea lo más probable es que el dólar se va a subir hasta máximos históricos y todo va a valer caca con con Bitcoin es lo más probable es lo más probable que si vemos esta gráfica del dólar y la vemos si quieres a largo plazo a mes en este mes aunque nos diga que su trayectoria es hacia abajo es probable que no tú apuéstale a la larga tú apuéstale a que el poder adjetivo va a recuperarse en el dólar es lo más probable ¿no? entonces no hay ningún problema este es el poder adjetivo del dólar se está yendo al carajo apuéstale no te manifiestes o sea la mejor forma si tú estás en lo correcto te vas a hacer multimillonario o tu poder este tipo se va a aumentar contra nosotros pero si te equivocas vas a acabar en la calle y ya este último la última nota desarrollador de tenum de jacierro este es este es el país de la libertad me encanta porque Estados Unidos dice nosotros somos el país de la libertad y es el capitalismo libre mercado no es cierto es pura mentira de Estados Unidos este es un señor que es un desarrollador o fue un desarrollador de Ethereum el cual fue invitado a Corea del Norte a hablar sobre blockchain sobre Ethereum las autoridades las autoridades federales creen que Griffith ayudó a los esfuerzos de Corea del Norte para blanquear dinero a través de criptomonedas para evitar las sanciones de Estados Unidos al presentar una conferencia de blockchain en la capital norcoreana de Piyong Wang en abril del 2019 o sea un desarrollador fue y les habla de cripto para brincarse las sanciones impuestas por Estados Unidos no les está no está promoviendo algo ilegal no está promoviendo un acto en contra de la humanidad está diciéndoles cómo inclusive mejorar su calidad de vida cómo salirse de las garras de Estados Unidos cómo obtener esa independencia que todos los demás países ojalá tuviéramos salirnos de las garras destructoras de Estados Unidos ese fue su delito enseñarles de blockchain fue detenido en noviembre del 2019 se le había conseguido después de luchas por obtener una fianza una libertad bajo fianza con la condición de que no accediera a sus cuentas y permaneciera bajo arresto domiciliario con sus padres en Alabama y el juez lo acaba de detener de nuevo porque dijo que como el precio de Ethereum se subió desde que se fijó la fianza como razón para que Griffin se arriesgara a tocar sus cuentas cree que como el precio de Ethereum subió aunque él no se haya metido y si es que subió demasiado el precio de Ethereum entonces es posible que haya un riesgo de fuga y ordenaron de nuevo la detención de Griffin de Griffin de nuevo esto pasa en el país de las libertades no hizo nada ya no volvió estaba bajo fianza y simplemente porque subió el precio de Ethereum dijeron no es mucho riesgo me lo agarran pero ya y ahorita se van a enfrentar a 20 años de depresión por haber enseñado de blockchain ¿te imaginas? este que todavía dicen todavía saquen creo que este va a ser el video voy a romper nuevo record este va a ser el video más largo ¿te imaginas que todavía dicen que Estados Unidos es el mejor país para las criptomonedas? ¿esto? ¿esto es lo mejor? no, están pero bien mal están pero bien mal estamos en extremo miedo 10 puntos ayer la arregué les enseñé el setscore les enseñé el pool multiple y no quité mi cabezota de en medio así que no pudieron verlo así que se los traigo de nuevo quito mi cabezota de en medio ahí está y como pueden ver este es el setscore estamos cayendo corrigiendo hacia la franja verde me gustaría decir que voy a comprar en la franja verde voy a ahorrar un dinerito para en cuanto toque comprarlo viendo la métrica de pool multiple también multiple se está yendo hacia la franja verde lo cual es bueno ya había tocado una vez la franja verde por el multiple pero nunca había tocado la roja setscore si tocó la roja entonces yo voy a esperarme al setscore y por post ya pongo mi camarita ya vamos a acabar por post está vendiendo y vendió 12 12 más 20 32 33 33 bitcoin el día de ayer grayscale me encantan estos días se ven hermosos cuando literal no compran nada de hecho venden todo y compran un buen de la icon eso me encanta verlo compraron 583 laiconsitos bebés alguien me preguntaba ayer que si yo consideraría buena inversión a la icon y a bitcoin cash bitcoin cash no es una estafa bitcoin cash se hizo como una estafa desde un inicio y no me gusta literal estafa a la gente no es porque digo es que lo odio estafa a la gente el laiconsito bebé claro que sí porque yo veo un futuro donde la icon y bitcoin funcionen de manera muy simétrica si sería simétrica lo demás todo en rojo ok vamos a ver el top 10 top 10 top 10 top 10 creo que es no dogecoin dogecoin se lleva el top 10 con un 18% a la alza mientras que en el top 100 es torchchain o run se está recuperando después de la megacaidota que tuvo con un 31.18% leemos los comentarios carlos terán nashan marco reyes ángel rodríguez salomoncito ricardo díaz ya el super celestín nicolás fernández erica casillo rosa carolina mario orozco israel gonzález amauri nunes yagami light king luis flores rush player ángel martínez roberto galarza marfabi rojas mister emprendimiento jose boke ea vanessa super thor y ya bueno roberto galarza creo que ya lo había dicho muchísimas gracias por haber comentado recuerden que esto nos ayuda es una forma gratuita de que ustedes pueden comentar nos ayudan nos apoyan yo los veo el día de mañana cuídense bye ah no los veo en un ratito más cuídense bye pssst pssst Gracias.